Cuanto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore, esa malvada Que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Así es! ¡Otra vez! Cuanto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuanto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuanto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore, esa malvada Que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore Esa malvada, que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore, esa malvada Que sufra, que sufra, esa malvada Que llore, que llore, esa malvada Que pague el daño que me causó Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas ¡Fuerza clarito! Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te quiero, que yo por ti muero Te pido por favor no me abandones, no Para esquinas Tucumán Y Comodoro Rivadavia No, ya no, ya no sos Lagrimitas de cocodrilo Nunca vas a cambiar, yo sé por qué te lo digo No, ya no, no preguntes Tú ya sabes el motivo Si de mí te burlaste, no quiero nadar contigo No, no me insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar, se lo digo No, no me insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar, se lo digo No, ya no, ya no sos Lagrimitas de cocodrilo Lagrimitas de cocodrilo Nunca vas a cambiar, yo sé por qué te lo digo No, ya no, no preguntes Tú ya sabes el motivo Si de mí te burlaste, no quiero nadar contigo No, ya no insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar, se lo digo No, no me insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar, se lo digo No, ya no, ya no insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor A quien lo quiera escuchar, se lo digo No, ya 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 no, Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo, no quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo, quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te amo, no sé estar sin ti Abrí la puerta, la vi a ella, estaba oscuro, era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, primero sabergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Vuelvo, vuelvo arrepentida, sin mirarme repetía En el fondo no sabía si la amaba todavía Fue muy duro su abandono, hoy lo pienso no perdono Tanto, tanto la esperaba, no perdía la esperanza En mi pecho se me sale, por la fuerza que palpita Es mi triste corazón, que la quiere a mi herida Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tu no ves que mis ojos han llorado por ti Tu no ves que sin ti ya no podía vivir Y de que me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Y has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes que hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo, le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tu que me viste contra el tiempo al correr Tu que me echaste a la batalla a pelear Tu que me hiciste perder el sueño mi amor Ay total para que Que sera de mi vida sin ti Que sera si no puedo vivir Que sera de tu vida sin mi Que sera Que sera de mi vida sin ti Que sera si no puedo vivir Que sera de tu vida sin mi Que sera Música Es lo que el tiempo, le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tu que me viste contra el tiempo al correr Tu que me echaste a la batalla a pelear Tu que me viste contra el tiempo al correr Tu que me echaste a la batalla a pelear Tu que me hiciste perder el sueño mi amor Ay total para que Que sera de mi vida sin ti Que sera si no puedo vivir Que sera de tu vida sin mi Que sera Que sera de mi vida sin ti Que sera si no puedo vivir Que sera de tu vida sin mi Que sera Música Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Por favor Quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enrosco un laberinto Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le bate a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Habilítame yo y le dije que castigo Yo pasé esa pena a su pendejo Con los hombres que le curran a su viejo Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto Y que pedo que me haga noche y día Fíjate el golpe que tenía Que a la esquina va a besar al policía Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero enamorarte a ti, más no quiero, más no quiero, más no quiero tus mentiras Y el amor en que me ha dado a mí Por menos que tu hipotecía, mi vida Hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos, tú causaste mi sufrimiento Lo siento Que vete aquí, vete de mi lado Que vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Pobre de mi Por aquí yo te di mi amor, tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y buscarte Dime quien te quiera, de veras Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete yo, niña, mi madre Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada De ella niña, mi madre Dime que sí Seguro que sí Sí, sí El pasador a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amanillo llena el destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Cómo arrancarte de mi vida Ya no puedo Nunca he podido alejarme De ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya Le esperará su marido Y de nuevo en ese cuarto Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amanillo llena el destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Fue lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo Cómo arrancarte de mi vida Nunca no puedo Nunca he podido alejarme De ti, oíste ¡Oh! ¡Iste es la onda! ¡Voy, voy! ¡Iste es la onda! ¡Voy, voy! ¡Hey, hey! ¡Onda nueva! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te vio pasar ¿Cómo? Linda, linda Tu boca me fascina Linda, tu boca me fascina Linda, tu cuerpo me domina Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, morena yo te quiero Negra, te quiero con el alma ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Conda nueva! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Me puedes llegar a querer Me puedes llegar a adorar Me enloquece no saber de ti De tus besos te quiero vivir Junto a ti Linda, linda, tu boca me fascina Linda, linda Linda, dame un besito de tu boca Linda, que me provocas Linda, linda Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, amor que brota de mi alma Esta linda me adoraba Linda, linda Tu boca me fascina Linda, tu boca me fascina Linda, tu cuerpo me domina Linda, linda Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, morena yo te quiero Negra, te quiero con el alma Era sábado a la noche Del trabajo yo llegué Comí algo por ahí Y al baile yo me fui Me paró la policía Veinte bandera Veinte bandos me pidió Como yo no lo tenía Como yo no lo tenía A la cárcel me mandó Olé, olé Olé, olé Olé, olé Vamos a bailar Hijo y es medio dos años Ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo Esta canción La de como cien patrulleros, el piso les enceré Y a la mañana siguiente, de la cana me escapé Salió en todos los diarios, delincuente se fugó Y la brigada valiente, en mi casa me atrapó ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Vamos a bailar! Después medio dos años, ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo esta canción ¡Suscríbete al canal! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Vamos a bailar! Después medio dos años, ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo esta canción El juez medio dos años, ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo esta canción Se termina Por el bien, por el bien De tres amigos Levantando todas las manitas a ver Y aquí, para allá, y aquí, para allá, y aquí, para allá Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo un nudo en la garganta, pero tengo que contarlo Ustedes mucho la quieren, se disputan por su amor No están solos en su vida, somos tres para un amor Tanto, 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 tanto lo charlaron Y de acuerdo se pusieron No me tuvieron en cuenta, en su lita no me incluyeron Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece, no merece nuestro amor No merece que la quieran Por el bien de tres amigos Olvidemos a esa chica Basta ya de sus mentiras Pongamos punto final Cada uno por su lado Soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado Soy amigo, no soy rival Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo un nudo en la garganta, pero tengo que contarlo Ustedes mucho la quieren, se disputan por su amor No están solos en su vida, somos tres para un amor Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor No merece que la quiera Por el bien de tres amigos Olvidemos a esa chica Basta ya de sus mentiras Pongamos punto final Cada uno por su lado Soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado Soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado Soy amigo, no soy rival Epidemia Epidemia Vamos a bailar Epidemia Sí, sí Sí, sí Epidemia Sí, sí Vamos a bailar Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Y desde ese mismo día no sabes cuánto te quiero Y desde ese mismo día no sabes cuánto te quiero Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido Ay, cuánta pena sentí y me atacó un dolorcito Ay, cuánta pena sentí y me atacó un dolorcito en mi pecho Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito No me la hagas tan difícil No me hagas sentir tan mal No me la hagas tan difícil Si no me hagas sentir tan mal Si este corazoncito Es solo es tu propiedad Si este corazoncito Es solo es tu propiedad A un baile con mis amigos Le pedí y me acompañara Y como siempre me dijo Ahora estoy muy cansada Al otro día volví Le propuse algo distinto Pero me corto, negra Pero me corto la cara Y tuve que irme solito Y por eso Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Se me mete un dolorcito Por eso te digo, negra No jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo Ayossi, se quema Paola, se quema Ivy, se quema Teresa, se quema Ramona, se quema Milagro, se quema Dolores, se quema Se quema Pero para el mesa música Y que todo lo empezaba Si señores Vamos a esto de la trompeta Dice así Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Y el amor Y todo el mundo Sofocado Porque esto no lo cuenta nadie Tropetas Y hasta el grito Y hasta el grito De la trompeta Porque pa' la playa voy Preparate una neverita Miriam Y llévame la leche A los muchachos Otra vez Otra vez Y galletitas Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor El mismo calor Y ahora me voy para los pueblos Y ahora me voy para los pueblos Donde la gente se está quemando Y vamos arriba Y vamos arriba muchachos Porque el mismo calor no lo aguanta nadie Se está quemando Mendoza Se está quemando Donde yo nací Se está quemando Río Cuarto Se está quemando Sigue siendo mi vida Se está quemando Se está quemando Buenos Aires Se está quemando 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 El Andrés Se está quemando Se está que pela Se está quemando Ay mi madre Se está quemando Se está quemando Se está quemando Se quema Se está quemando Se quema Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Ey Otra vez El mismo calor Y échame agua Otra vez El mismo calor Cachino Con trompetas Y como que te gusta Así mi hermano Y todo el mundo haciendo un cuarito ahí Hey, 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 hey Y todo el mundo De pantaloncito corto Y yo te lo dije Esto no se aguanta Se quemaron las trompetas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amiga déjame decirte todo Lo que siento Que ya no puedo más vivir Con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Que yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado 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 En mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Que no es un amor voraz que crece como el fuego Y creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Amiga quiero que te das la impresión que tu presencia ha causado en mi Que locura fue fijarme justo en ti Enamorarme de ti Fui enamorando yo Fui enamorando yo de ti Sabiendo que era ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mira Mira Tiene cabeza dura Mira Mira Tú sabes Quiere soltar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile, al hijo de cuca No le gusta el trabajo, al hijo de cuca Él vive de la calle, al hijo de cuca No le importa un comino, al hijo de cuca A las dos se levanta va derecho a la cocina La pobre cuca aguanta, su hijo la domina Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado Y a la noche él regresa tan solo a descansar Como le gusta el baile, al hijo de cuca No le gusta el trabajo, al hijo de cuca Él vive de la calle, al hijo de cuca No le importa un comino, al hijo de cuca Quiere soltar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile, al hijo de cuca No le gusta el trabajo, al hijo de cuca Él vive de la calle, al hijo de cuca No le importa un comino, al hijo de cuca A las dos se levanta va derecho a la cocina La pobre cuca aguanta, su hijo la domina Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado Y a la noche él regresa tan solo a descansar Como le gusta el baile, al hijo de cuca No le gusta el trabajo, al hijo de cuca Él vive de la calle, al hijo de cuca No le importa un comino, al hijo de cuca No le importa un comino, al hijo de cuca No le importa un comino, al hijo de cuca ¡Arriba! Oye la blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca, camisa colorada, baila con todos y solo vuelve a casa Oye la blanca, camisa colorada, baila con todos y nunca pasa nada Oye la blanca, camisa colorada, baila con todos y solo vuelve a casa ¡Sí, quito! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Júñez! ¡Vamos todos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta Que quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Que quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste ¡Suscríbete! 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 Le tonta ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va jugando Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miró a sonreír Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Una historia de fantasía Una luz que encendió mi vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor No me sirve ya la razón No me sirve ya la razón Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos con mis polleras amarillas Al metro los vuelvo locos con mis polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Música Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá, por su poder amarilla A todos los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Al negro los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Al negro los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose para allá Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose para allá Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose para allá Pasito para tú, pasito para tú, moviendo mi cintura, moviendo mi pala Pasito para tú, pasito para tú, moviendo mi cintura Música Encontré una gata tirada en la calle, gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrí en mi cuerpo, metín de cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, balsa atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche Música Música Encontré una gata tirada en la calle, gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrí en mi cuerpo, metín de cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, balsa atrevida, malagradecida y coqueta Música No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche Música 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 No quiero arañón como arañón de gata, para que seguir con una mala gata Vete de una vez que tu cariño mata Música 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Música Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo al placer, para no engañar Música Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Música Eres tan bello y sensual que no se si lo iré, ahora o mejor después Música Música Y yo que te deseo morir, que importa estar la última vez Música El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Música Música Que bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mi Música Que bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Música 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 Mientras me he visto otra vez, tú me preparas un té, música Música Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Música Música Por fiado te acercas a mi, y bebo de tus manos el té Música Música Y yo que te deseo morir, que importa estar la última vez Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.